Es un veredicto condenatorio, es siempre una sentencia reparadora para la víctima, que no deja de ser que es el Estado creyéndole a aquellos que muchos también por momentos pusieron en duda. Y bueno, veníamos diciendo nosotros que entendíamos que la prueba de cargo era una prueba muy contundente, no solamente el relato de la víctima, sino las pericias psicológicas que se habían realizado. Sí, doctor, yo quería preguntarle, porque en su momento hemos escuchado a parte de la familia decir que se llegó al juicio porque la parte que representa a Felipe así lo quiso, porque si no de la otra parte hubiesen arreglado económicamente. ¿Qué hay de cierto en esto? No hay nada de cierto, de hecho es algo que indignó muchísimo a la familia, al punto que les ofrecí, si ellos consideraban pertinente, denunciar por injurias a partir de ello, que es una falsedad total. En ningún momento acá se intentó ni llegar a un acuerdo económico por parte de este letrado, ni tampoco la familia, ni nada. No hay prueba alguna vinculada a eso, sino que muestran algún mensaje donde alguno de nosotros intentó contactar a la familia del condenado. De hecho, acá en el marco de las audiencias surgieron preguntas en relación a si la madre o la víctima había iniciado algún tipo de demanda de aporteños y perjuicios, o carta de documento, o incluso una mediación prejudicial, y nada de esto. Digamos, no hay ningún tipo de móvil económico en esto. Pero por supuesto, fueron declaraciones que no fueron tomadas por gusto en relación a la víctima, que no dejan de ser cuestiones que generan una victimización secundaria, ¿no? O una revictimización. No están buenas. Doctor, ¿cómo está su defendida con esta situación? Y le quiero hacer otra pregunta. En algún momento el victimario y su defendida, digamos, se cruzan, se lo pregunto desde el desconocimiento, cara a cara, él tiene la oportunidad de pedir perdón, aunque no repare lo que hizo, en una situación así. ¿Cómo funciona esto? Sí, en realidad, en el momento que prestó declaración la víctima, se tomó el recaudo, tanto del Ministerio Público Fiscal como nosotros, y el juez consideró que era pertinente que no declare en frente de Felipe Petinato, por lo cual se lo retiró de la sala, por supuesto, para que no se hubiera afectado su derecho de defensa en juicio, permaneció su defensor. Y la posibilidad de pedir perdón, digamos, siempre está, existe, lo cierto es que Felipe Petinato no brindó ningún tipo de declaración en la etapa de debate, es decir, tampoco brindó palabras finales, que no es una declaración propiamente dicha, pero es un derecho que tiene antes de que el juez pase a deliberar y para armar la sentencia de veredicto, que en general se suele esbozar alguna, por lo menos alguna manifestación de descargo breve, ¿no? Nosotros en la etapa de debate oral no tuvimos, por parte del Ministerio Público Fiscal igual si él hubiera pedido disculpas es como que automáticamente... Está afirmando algo, sí, lo que ellos, las familias sostienen, claro, que no lo hizo, Pablo. Doctor, no sé si está lo justificativo de por qué los 9 meses, sé que es un delito que se podría haber esperado una pena un poco más alta, más grande, digamos, ¿por qué se cree que llegaron solamente a 9 meses? Bueno, se hace una valoración de las atenuantes y de las agravantes que existen y a partir de ahí el juez forja el criterio. Es decir, tenemos una escala penal que va de 6 meses a 4 años, dentro de los cuales en esa escala penal hay que abarcar un montón de situaciones delictivas, es decir, básicamente todos aquellos tratamientos que no traen aparejado un acceso carnal. Dentro de todo eso está el abuso sexual. Lo que se tiene en consideración a los efectos de meritor la pena es las circunstancias del hecho propiamente dicha y en este caso en particular como agravante el juez merituó la extensión del daño causado. Es decir, hubo una afectación al psiquismo de la víctima que quedó acreditada a partir de la pericia psicológica, eso se toma como agravante para alejarnos del piso de la pena y como atenuante se debe considerar la inexistencia de antecedentes penales y el apego que está teniendo Felipe Petinato al tratamiento por consumo que tiene. Claro, doctor, con este veredicto que tiene gusto a poco, pero respeto si la familia digamos está contenta, entre comillas, por lo menos lo declararon culpable. ¿Usted nos puede explicar si esto lo beneficia o lo entorpece para el otro caso que él tiene por la muerte de Melchor que estimo que usted debe estar al tanto? Digo, estos 9 meses, ¿lo ayudan a él? ¿No tiene nada que ver la cantidad de tiempo de la condena? ¿Cómo funciona? En principio sí hubo una comunicación por parte de este juzgado para que se notifique en el juzgado de capital donde tramita el estrago doloso seguido de muerte. Propiamente dicho, en principio las reglas de la reincidencia no deberían aplicarse en este caso puntual porque no estamos hablando de una pena que sea de cumplimiento efectivo, sino una pena en suspenso que es uno de los requisitos previos para la aplicación de las reglas de la reincidencia. Pero sí se comunicó inmediatamente, de hecho existió a lo largo de la instrucción también comunicación entre ambos departamentos judiciales cuando se discutía el tema de la inimputabilidad o imputabilidad de Felipe Pettinato, donde se cruzaron incluso informes de pericias psiquiátricas que se le realizaron. Doctor, a partir de ahora sé que la familia dijo una cuestión que tiene que ver con lo comercial, pero después se puede iniciar ahora una causa civil, digamos a raíz de todo esto, ¿la van a iniciar? Se podría iniciar una causa civil, la familia no quiere, la familia quiere dejar atrás digamos todo lo que tenga que ver con esta causa de Felipe Pettinato, motivo por el cual no quiere hacer un reclamo de daños y prejuicios, no quiere hacer tampoco calumnias e injurias contra la hermana de Felipe, que en algún momento dejó entrever esta versión económica, no quiere hacer nada, quería llegar a una condena y dar vuelta a la página. Claro, esta etapa negativa la quieren comunicar atrás. Y demuestra que no les importa el dinero. Aparte le llevó, claro, no solamente eso, sino que también fueron muchos años, pensemos que la víctima era menor de edad cuando esto sucedió. Sí, sí, de hecho la realidad es que la instrucción tramitó rápido, lo que demoró, y el juez también fijó las audiencias de debate oral muy rápido, lo que demoró fueron diferentes planteos que fue haciendo la defensa vinculados a la inimputabilidad de Felipe Pettinato. Entonces, cuando estábamos, por ejemplo, de cara a la indagatoria de Felipe Pettinato, aparecía un pedido para que sea una nueva pericia psiquiátrica, se hacía esa pericia. De vuelta con otras audiencias, la audiencia de 338 del Código Procesal, nuevamente pedieron otra pericia psiquiátrica y también. Entonces, constantemente, digamos, hubieron diferentes momentos en que se puso en duda la posibilidad de responder por sus actos por parte de Felipe, y en todos los casos las pericias psiquiátricas arrojaron que era una persona que tenía discernimiento, que tenía principio realidad, digamos. ¿Cuál fue, doctor, la reacción de la familia de Pettinato, que tanto lo defendían tan férreamente? En realidad no vino nadie, digamos, no vino el abogado defensor ni vino Felipe Pettinato a recibir el veredicto. Obviamente el juzgado lo comunica de todas maneras, hoy hay comunicaciones directamente. Ya lo sabrían, podrían saberlo de antemano. Yo creo que presentían, a mí me dio la sensación el viernes como que presentían algo negativo. Yo creo que sí, doctor... Lo que pasa es que... Sí, dígame. No, no, surgía de la prueba de cargo, una prueba bastante contundente, que de la valoración de esa prueba se iba a arribar probablemente a un veredicto condenatorio. Gracias por ver el video.